Hola amigos, ¿qué tal? Soy el Dr. Carmelo Romero Núñez, médico veterinario azotecnista y especialista en parasitología. Esta vez quiero invitarlos al Congreso Bayer 2018 que se celebra en la Ciudad de México el 6 de febrero. Habrá temas muy interesantes, en lo que a mí concierne hablaremos de enfermedades parasitarias, las cuales son de suma importancia, vigentes y deben ser pertinentes y prioritarios para cada uno de nosotros. No lo olviden, ¡los esperamos!